Escremento de elefante, ¿no? Casi, 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 casi Eddy, ¿qué te gusta más, Maradona o Messi? Messi, Messi, Messi Futebol ¿Es la mejor? ¿Es la mejor? ¿Es la mejor? Sí, mira, Messi es la mejor ¿Es la mejor? ¿Te gusta Maradona o Barcelona? No, no, no sé, no sé Papá, vete a la casa, ¿verdad? ¡Oh, es bueno! ¿Es la mejor? ¿Es la mejor? ¡Fir! ¡Nos, es la mejor! ¿Se aceran una cigarrota? ¿Se aceran una cigarrota? No, no, no ¿Mamá una cigarrota? ¿Se aceran una cigarrota? ¿Se aceran una cigarrota? ¿Era? ¡Era! Gracias por ver el video.